Música Tripulaciones de la regata número 7 a salida, categoría promesas feminas. Caicu B, calle 2, Arcote calle 3, Luchana B, calle 4, Bustu, calle 5. Música Azi du eurihan, atar kiriga behn, ez da guaxiola, busti teha. Busti, busti ta, kandean dola ez duat zertzen, galean berdam gugareka. Música Ama kandiyan, ez da ikotiku, noribili. Música 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 ¡A lo corto! ¡A lo corto! ¡A lo corto! ¡Zalpa, de la subfíntica, ¡Nomita, de la distancia, ¡Yaceta, de la noche! ¿Qué tal de la contra? ¡Zalpa, de las todas! ¡Dagar, del estoy! ¡Helched ahora, ¡Helched ahora, ¡Helched ahora, ¡Helched ahora, ¡Helched ahora! ¡Gracias! 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 Categoría juvenil señor Fem deixu puro a calle 1, teus puro g calle 2, anchobe calle 3, onarrupe calle 4 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ir y ven y la harizara, causó los duros y harinas Es como que se te dan a buscar, y te haría ozada para la cara Ir y ven y la harizara, causó los duros y harinas Es como que se te dan a buscar, y te haría ozada para la cara Es como que se te dan a buscar, y te haría ozada para la cara Deustu A, 10, 46, 64, Amar, Berroguita 6, Irroguita Lau Deustu C, 11, 35, 67, Amaika, Ogoitamabost, Irroguita Saspi El Anchobe, 12, 00, 67, Amabi, 00, Irroguita Saspi ¡Gracias! 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 Ondarrua 233, bi ogeita mailu. Deustu B 228, bi ogeita sortxi. Kaiku 224, bi ogeita lau. Portugalete A, bi ogeita saspi, 227. Portugalete B 231, bi ogeita maika. Traducido por Marie Arias ¡Suscríbete al canal! Tiempo de la segunda hacia Boga, Ondarru A, 4'59, Lau Berroguita Merechi, Deustu B, 4'59, Lau Berroguita Merechi, Kaiku 4'50, Lau Berroguita Amar, Portugalete A, 4'57, Lau Berroguita Masaspi, Portugalete B, 5'12, Bost Amavi. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!